Muy bien, hoy sí, para tener una idea de cómo el Ser Supremo hace énfasis acerca de lo que es Torah y lo que es algo añadido en las Escrituras. Para tener una idea de todo lo que vamos a hacer es dar un, vamos a decir, un bosquejo a las cosas. Bien claro en lo que es, qué es Torah y qué es añadir a lo que es, lo que Kadosh Baruj Hu ha dejado. ¿Ok? Porque acordémonos que cada vez que nosotros, por ejemplo, cuando se toma o se toca un argumento, vamos a decir, un tópico, siempre tiene que haber algo basado en la Torah, sí o no. No, 100%, 1000%, siempre tiene que haber una base en la Torah cuando se habla en algún argumento o algún tópico. No se puede agarrar cosas de la, como se dice, al azar, en el aire, e inventarlas como uno quiera, sino tiene que estar basado en la Torah. Ahora, vamos, una vez más, esta clase es clase básica, por supuesto, y yo sé que si van a haber preguntas, por supuesto, las vamos a dejar de último. Pero también, como es clase, vamos a traer, vamos a decir, por, cómo vamos a decir, por forma de, de educacional, vamos a traer versos que están en griego. ¿Ok? Y los vamos a comparar con lo que es los versos en hebreo. Para tener una idea, podamos asimilar lo que la Torah dice, lo que los profetas dicen, y tener una idea más concreta en lo que nosotros hemos estudiado y hemos creído. Muy bien. Vamos a ir, primeramente, le voy a pedir que se pueda apuntar ahí, algún hermanito, con la, aquí, en la, porque, el hermano Daniel no está aquí ahorita, y se me puede, se puede apuntar, por favor. Muy bien. Vamos a ir rápidamente. Como hemos dicho anteriormente. Vamos a ir a este primero, a este verso primero. ¿Qué es lo que dice allí? También dice, ¿qué dice? También habéis oído que se dijo a los antiguos, no perjurarás, antes cumplirás, y dice, el dicho, ¿verdad?, el nombre, tus juramentos. Pero yo os digo que no juraréis a ninguna manera, ni por el cielo, pues el trono de, y dice el nombre, ni por la tierra, pues el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ahora, estamos viendo la versión, ¿cuál es esa versión? Griega o Reina Valera. Ahora, vamos, de nosotros, lo poquitito que conocemos de Torá, se está contradiciendo este, vamos a decir, este Jesús griego con la Torá, ¿sí o no? Sí, porque en la Torá, ¿qué dice en la Torá? Nos da la luz verde en jurar por Yahweh Sebaú, ¿sí o no? Sí, es un sí, o sea, 100%. En la Torá dice que nosotros podemos dar un voto al Ser Supremo, un juramento en el nombre del Ser Supremo, y vamos a ver los versos. No estamos agarrando al azar, como dijimos. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ir al Shem Tov de Matitya, y vamos a ver lo que, lo que en sí los traductores quitaron esa palabrita, que cambia completamente el contexto del verso. ¿Qué dice Matitya? Ahora, otra vez, y otra vez habéis oído lo que fue dicho en los antiguos, no jurarás, ¿cómo dice ahí? Falsamente. En mi nombre, porque retornarás a Yahweh lo que jurares, pero yo os digo, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Mashiach, el hebreo? ¿No jurarás en qué? ¿Cuál es la diferencia de este? Ahí dice, perdón, aquí, vamos a ir atrás. ¿Qué dice ahí? ¿No jurarás? No, pero jurarás. Pero, ¿qué es lo que dice este Jesús griego? Pero, yo os digo que no juraréis en ninguna manera. Así dice, ¿verdad? Y ustedes lo van a hallar en la mayoría de versiones, especialmente en la Reina Valera. Cuando uno vaya al, o sea, a la copia, al original del hebreo, lo dice completamente. Porque el Mashiach hebreo no dice eso. Él dice de esta manera. Él dice, ¿no jurarás? Dice, ¿en qué? En vano. Es muy diferente. Porque en el primer siglo, ellos decían que uno podía jurar. En la Torá dice de esta manera, y eso es lo que los rabinos habían entendido. Acordémonos que, ¿cómo dice allí en el principio? En el principio dice, ¿otra vez habéis oído quiénes? Los antiguos. O sea, en otras maneras, eso es lo que se había entendido en lo que es la enseñanza de los rabinos. O sea, en otras maneras, la interpretación de la Torá, lo que ellos habían entendido. Lo que ellos habían entendido es esto. Que en la Torá dice, no juraréis en el nombre de Yahweh en vano. Pero ellos decían, ok, quiere decir que si yo no juro por el nombre del Creador, puedo jurar en otra cosa en vano. ¿Me doy a entender? Quiere decir que el nombre del Creador está allí. Pero tengo la excusa en jurar en vano por lo demás. Por el Yerushalayim, por el trono, por todo esto. Pero entonces, Mashiach dice, no juraréis falsamente es una, y la otra es en vano. Son dos cosas muy diferentes. Y vemos que ellos tenían el entendimiento y la halajá de ellos. O sea, la interpretación de la Torá, que podían salirse o excusarse, porque la Torá dice, no juraréis solamente por el nombre del Creador en falso. Ahora, vamos, Matitia, o Mateo griego, la versión griega. Entonces, habló, este Jesús griego, habló a la muchedumbre y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, dice, si hay sentado los escribers y los fariseos, haced pues, ¿qué dice? Lo que ellos os digan, pero no imitéis en las obras, porque ellos dicen y hacen. Ahora, mi pregunta, y vamos a dejar esto allí, vamos a colgarlo, y ahora pregunta para todos ustedes y los que nos están mirando en, por internet o en la televisión. ¿Es confuso este verso, sí o no? Porque este Mesías griego dice, primeramente, ustedes váyanse a los rabinos, escúchenles. Ya después dice, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos hacen y no, o sea, dicen y no hacen. Entonces, ¿cómo está aquí? Este Mesías griego me está mandando para que, para que, con ellos, que los oiga, pero ya después, dice, no los escuches, entonces, vente para acá. O sea, es confuso allí. Entonces, no, hay un, acordémonos que el Ser Supremo no es un Ser Supremo de confusión. Todo está claro ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Vamos a ver la confusión, y es por una letra, en el hebreo, que le añadieron. O vamos a decir, que lo entendieron y le añadieron, y esto es. Primeramente, antes de ir a eso, en la cátedra, o la silla de Moshe, es básicamente esto. Si ustedes ven aquí, voy a cerrar un poquito para acá. Si ustedes ven aquí, ¿sí está bien puesta? Sí, ok. Bien centrada, que todo esté muy bien. Aquí en el lado izquierdo, está lo que, vamos a decir, lo que se le dice hoy en día, la cátedra o la silla de Moshe. Ahora, ¿quiénes se sentaban en esta silla? Los rabinos, los líderes, el que tenía la autoridad. La silla es, ¿qué es? La silla es la autoridad. El trono, la autoridad, vamos a decir, del Sanedrín. Y aquí, ellos se sentaban, ellos tenían la autoridad. Entonces, vemos que Mashiach, viviendo en el primer siglo, sabía, sabía él quiénes eran. Sabía quiénes eran, quiénes eran en Sanedrín, quiénes eran las dos escuelas de Shema y en Gilel. Sabía él. Sabía quiénes, quiénes eran los que estaban alrededor. Vamos a ir a este verso. La palabra en hebreo, ellos dicen, está en qué posición, en plural, singular, ¿cómo está? Ellos es plural. Y es, la palabra en hebreo es Yom Ru. Yom Ru. Ahora, vamos a verlo en lo que dice en el Shem Tov de Matitya, o sea, el libro en hebreo de Mateo, dice de esta manera. Vamos a compararlo y dice de esta manera. En el hebreo dice, en el Shem Tov, dice, ¿qué es lo que dice? Yomer. En el otro era Yom Ru, ¿verdad? Y este es Yomer. ¿Qué es lo que está añadido aquí? ¿Qué es lo que está añadido aquí? Muy bien. Entonces, aquí dice, él dice, no ellos. Él dice. Entonces, vamos a ver de nuevo al verso. En el verso dice de esta manera. Entonces, Yahushua les habló a la multitud y a sus discípulos diciendo, la silla de Moshe, sobre la silla de Moshe se sientan los peroshim y kimanas, y los sabios. Así que, todo lo que él dice, ¿quién es él? Primeramente, ¿quién se sienta en la silla de Moshe? Los peroshim, los peroshim, los rabinos, los del primer siglo, los líderes, se sentaban, y los sabios, o sea, los líderes se sentaban, ¿en dónde? En la autoridad de Moshe, en la autoridad de Moshe, ¿y quién es la autoridad de Moshe hoy en día? La Torah. Los cinco libros, la Torah. Entonces, Moshe dice, ahora lo estamos viendo, lo estamos aclarando. Entonces, él dice, si ellos se sientan en la silla, o sea, tienen la autoridad sobre la Torah, entonces, él dice, así que, ah, que todo lo que él, ¿quién es él? No es ellos, es él. ¿Quién es él? Moshe. Porque él escribió, ¿qué? La Torah. Acordémonos, parece, capítulo cinco, verso cuarenta y seis de Yohanan, o Juan, dice, vosotros tenéis a Moshe, a él, oíd, a él, oíd. Entonces, vemos que aquí, dice, así que, todo lo que él, o sea, refiriéndose a Moshe, les diga a ustedes, que dice, cúmplanlo, ¿y qué más? Y háganlo, pero según las, los que, los tacanos, o sea, las ordenanzas, y los maasim, o sea, las obras, de ellos, estamos viendo la palabra esta singular, que es él, y ahora estamos viendo la plural, que es ellos. Entonces, no hagan, porque ellos, dicen, y no hacen. ¿Se entendió ahora el verso? Entonces, estamos viendo, como Mashiach está aclarando aquí, lo que es Torah, y lo que no es Torah. Lo que es, está en la Torah, escrito, y lo que es, añadido, como una halajá. Pero estas dos palabras, las vamos a ver. A consiguiente, quiero que, capítulo veintitrés, verso trece, Dice, hay ustedes, maestros de la Torah, y peruchines, hipócritas. Porque están cerrando la puerta del reino de Yahweh, en la cara de la gente, pero, ni entran ustedes, ni dejan que los que desean entrar, lo hagan. En otras maneras, ellos tenían la llave. ¿Cuál es esa llave? La llave es un acceso a un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo a nuestro amado, Nelson, que le doy la llave, y dice, por favor, me puede abrir la puerta de enfrente, le estoy dando, ¿qué? El acceso a que abra una puerta. Entonces, vemos que aquí, ellos tenían el acceso a la Torah, pero, ellos lo que hacían era, que cerraban, el conocimiento de la Torah, y ellos no querían entrar en la Torah, ni tampoco querían que la gente, entendiese la Torah. Ahora, una pregunta lógica, una pregunta lógica, hoy en día. Vamos a decirlo, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, una persona, ¿cómo conocí, cómo estudiaba Torah una persona regular, una persona que trabajaba, vamos a decir, en el campo, una persona que trabajaba en la agricultura, una persona que trabajaba, o sea, su trabajo normal, ¿cómo tenía acceso a estudiar la Torah? A ver, bueno, oral, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Vamos a ir a varios versos, pero antes de ir allí, quiero que tengamos una idea, acerca de todo esto. Capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido a abolir la Torah a los profetas. Todos sabemos los versos. He venido no a abolir, sino a completar. No he venido a darle una mala interpretación, sino a darle una buena interpretación a la Torah. Si en verdad les digo que hasta los que los pasan los Shemaim, o la Ares, los cielos y la tierra, ni una Yot, ni una tilde pasará a la Torah hasta que todo tenga que suceder, que sucederá. Aquello que tiene que suceder, va a pasar. Entonces, mi pregunta es, todo lo que Yahweh Sebaot lo dice en su Torah, ¿es emet o no es emet? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Todos estamos 100%? Muy bien. Vamos ahí a lo consiguiente. Mateo 15, verso 5, 15, verso 1. Entonces, algunos de los perushim, de los fariseos, los maestros de la Torah de Yerushalayim, vinieron a Yahushua y le preguntaron, ¿por qué Tustalmerín rompe las tradiciones, dice, de los ancianos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿hay buena tradición y hay buena tradición, sí o no? Hay dos cosas buenas, o sea, hay una buena y otra mala, ¿verdad? Hay unas tradiciones que van completamente en contra de la Torah, lo que Kadosh Barajú dice, y también hay unas tradiciones buenas, que no podemos decir que son malas, porque son buenas. Voy a dar un ejemplo. ¿De cuántos de nosotros que estamos aquí, o de los que nos están viendo por internet o en la televisión, nunca nos hemos preguntado en el Pesach, o sea, en la Pascua, por qué se toma o se usa el vino? A ver, voy a dejar pensar un poquitito. A ver, pero, ¿dicen la Torah eso? ¿Dicen la Torah acerca del vino, de usar el vino en el Pesach? ¿Sí o no? No lo dice. No lo dice. Pero, mi pregunta es, ¿es mala tradición? ¿Es mala, vamos a decir, algo que va a conflicto en la Torah? No. Porque vemos un ejemplo que Mashiach mismo lo hizo. Entonces, vemos aquí que hay tradiciones que van a conflictos a la Torah, y hay otras que no rompen Torah. Y hay que hacer una, vamos a decir, un balance entre los dos. Hay que hacer un balance entre los dos. No, como dice el Morey y el Hanán, no hay que irnos al extremo, ni tampoco tenemos que ir liberales. Tenemos que ir, como la Torah lo dice, balanceados directamente a la Torah. Entonces, vemos que aquí, los perishim, los fariseos, le hacen la pregunta, mire cómo son las cosas. Hoy en día se hace esto. Ustedes nunca se han fijado en los trabajos, que cuando uno se mete en problemas, la persona, o sea, vamos a decir, en mi caso, si yo tengo mi supervisor, no me meten a mí en problemas primero, siempre van al supervisor, ¿verdad? Y el supervisor va conmigo después, ¿verdad? Y lo mismo ocurría en aquellos tiempos. Los perishim, los fariseos, no iban directamente a los salmidín, a los discípulos, iban al que les estaba enseñando. Le dice, ¿por qué tus discípulos, dice, hacen esto y esto y esto, y rompen la traición de quiénes? La traición de la Torah, de los ancianos. Estamos viendo aquí, y diferenciando qué es Torah, y qué no es Torah. Ahora, 15.3. Él respondió, de Mateo, Mateo 15.3, Él respondió, en verdad, ¿por qué ustedes rompen las ordenanzas, la misba, la sobredenanza de Yahweh por sus tradiciones? Es una pregunta válida que Mashiach hace. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi pregunta para todos ustedes, son preguntas lógicas que la tenemos que contestar. ¿Ellos conocían Torah? ¿Ellos eran los líderes de Yishra'il? Ellos conocían Torah. Ellos eran los líderes de Torah. Ellos eran los que, lo que todo aquel que era, vamos a decir, vamos a decir, en un nivel más bajo, en Torah, vamos a decir, que vivía, o sea, en Yerushalayim, como yisraelita, como hebreo, todos miraban a ellos, porque eran el ejemplo de Torah, en todo Israel. Yerushalayim, entonces, Mashiach le dice a ellos, ¿por qué vosotros rompéis la ordenanza, la misba, por sus tradiciones? ¿Por qué? Muy bien, porque podían creer sus propias leyes, sus ideas. Vamos a ir a unos versos, ustedes lo quieren apuntar, por favor, yo se los doy para referencia, por favor, apúntelos, hagan la información, búsquenla, ahí está disponible para ustedes. Entonces, en el año 20, antes de la era común, ok, un incidente de un goy, uno de las naciones, un, vamos a decir, un gentil, vino a Shammai, o sea, una de las, de las escuelas de Torah, o sea, antes de la era común, 20, antes de la era común, y le preguntó, ¿cuántas Torah hay? Shammai le respondió, dos clases de Torah, la escrita y la oral, así dijo, la escrita y la toral. Ahora, ¿cuál es la escrita? Es la pregunta para todos nosotros. Vamos a sumerarlo, a hacerlo, un resumen, ¿cuál es la Torah escrita? Muy bien, uno le dicen petateuco, el otro le dicen la, ¿qué más? Los cinco libros, muy bien, la Torah escrita, es, resumen todo lo que ustedes acaban de decir, son, los libros, que Moshe escribió, que fueron dictados, a él, por medio de Kadosh, para Juyahue, se va otro. Ahora, la Torah, oral, y ustedes lo pueden buscar, es la que, según la tradición, entre comitas, fue dado a Moshe, aparte de la escrita, que se le da, vamos a decir, más, más relevancia, pero, vamos a decirlo, en términos ya, resumiendo, o sea, describiendo eso, más detalladas, acerca de la Torah escrita. Ahora, yo siempre digo esto, y a mí me gusta hacer las cosas como lógica, ok, si la Torah oral, ahora, mi pregunta para todos ustedes, lo que está viendo, ¿cuál tiene más, más valor, y más relevancia, y más fundación, la Torah escrita, o la Torah oral? ¿Todos escrita? Muy bien, la Torah escrita, es la que tiene, el valor número uno, antes de la Torah oral, ahora, vamos a seguir adelante, porque hay más, esto, lo que ustedes, por favor, escríbanlo, porque esto es bien vital, no me crean, la información está allí, ustedes búsquenla, yo nomás traje, algo resumido, vamos a decir, porque hay tanta información, es, a ver, si, me puede chequear rápidamente, si está apuntando bien aquí, no tiene que necesariamente, apuntarme a mí, pero que está apuntando bien aquí, si, muy bien, muy bien, entonces, ahora, volviendo al caso, esto es lo que dice, en el Talmud, ustedes lo pueden apuntar, por favor, y dice de esta manera, la autoridad de los rabís, y dice, ellos dicen esto, aunque te instruya, que tu izquierda es, tu derecha, y tu derecha es tu izquierda, tú debes que, obedecer, en otras maneras, si yo digo, me voy a hacer para acá, para que me miren, si yo digo, o mejor dicho, el rabí dice, que mi derecha es mi izquierda, y mi izquierda es mi derecha, yo tengo que obedecer, aunque yo sé, que lógicamente, no es así, entonces, vemos que, es algo, que es dicho, como una halajá, halajá, es básicamente, una regla rabínica, ahora, vamos a ver, lo que dice la Torah, Shemot, o Éxodo, capítulo 23, verso 2, dice de esta manera, no te asociarás, con la multitud, para el mal, y no permitirás, que el sentir popular, te incline, en ofrecerte testimonio, por cualquier cosa, a causa, si el fin es, de pervertir, que, de pervertir, que, en otras maneras, lo que la Torah, no está diciendo aquí, es que, solamente, porque toda la multitud, dice que, está bien, eso no quiere decir, que está correcto, un ejemplo, hoy en día, ustedes nos han olvidado, un día, que, que, el gobierno, la, la sociedad, le da mucho auge, a lo que es, el homosexualismo, y le celebran, hasta, iglesias, vamos a decir, entre comillas, que se deciden ser, o sea, cristianas, le dan auge, a lo que es, el homosexualismo, ahora, sabemos, que por medio de la Torah, eso es incorrecto, pero, no quiere decir, porque, como dice un dicho, donde va Vicente, ahí va toda la, gente, no quiere decir, que eso es correcto, la Torah dice, lo correcto es, que no te inclinarás, a la multitud, para pervertir, que, justicia, y si la Torah lo dice, así es, entonces, vemos que, en la Torah no se autoriza, que, solamente porque Dios están diciendo, que es correcto, eso no quiere decir, que es correcto, voy a dar un ejemplo también, cuando un profeta, y esto es un ejemplo, yo se los puedo dar, después del verso, parece que está en el libro, de Yerimiyahu, donde, todos los profetas, falsos, vamos a decir, llegaron hasta el rey, y le dijeron esto, le dijeron esto al rey, no te preocupes, lo que, Kadosh Barajú, está diciendo a mí, o sea, entre comillas, esto va a pasar, tú vas a, 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 a ser, a, en batalla, vas a ganar la batalla, vamos a ganar la batalla, va a venir todo, Yerushalayim, todo Yajudá va a venir, y va a ganar la batalla, y no te preocupes, Yerimiyahu dice, esto está escrito para ti, un juicio, si vas allá, será destruido, y dijeron todos los, profetas falsos, no le das caso, tú crees que no vas a hacer caso, a todos nosotros, contra uno de estos, solamente uno de estos, que creen lo que hizo este rey, le creyó, a quien, a los profetas falsos, y que es lo que hizo allí, pervirtió, la Torah, permitió, la justicia, la sedaca, entonces, vemos, un ejemplo tan grande allí, que, solamente, porque muchos dicen, no quiere decir que es cierto, Devarim, otro trinomio, 31, 12, y esa es la pregunta, que yo hacía anteriormente, como la persona, que no conocía, o sea, que no tenía a mano, vamos a decir, una Torah, por ejemplo, hoy en día, todos tenemos, una, vamos a decir, unas escrituras, hasta en el internet, lo tenemos a acceso, en aquellos tiempos, no tenían nada de eso, y lo vamos a ver, por la razón, por la cual, nuestra hermanita, dio esos versos, en la Shemitah, verdad, cada siete años, se hacía esto, dicen Devarim, 31, 12, congreguen a la gente, los hombres, mujeres, pequeños, y los extranjeros, que tengan esos pueblos, para que ellos, que, para que ellos, que, oigan, que más, aprendan, y teman, a Yahweh, su creador, y tengan cuidado, de que, para que sirve esto, de oír, aprender, y temer, para obedecer, todas las palabras, de esta Torah, ahora, el ser supremo, dice, que la manera, como, no solamente, el adulto, sino también, quienes, los pequeños, conocían, y entendían, y aprendían Torah, ahora, voy a dar un ejemplo, no lo puse aquí, pero está, en el Talmud, en el Talmud, dice esta manera, y ustedes la pueden buscar, por favor, que, para un goyim, es prohibido, aprender Torah, porque, es, pena de muerte, ok, lo voy a decir, en cierta manera, en otras palabras, para uno, que no es, hebreo, vamos a decir, gentil, no es permitido, que él aprenda Torah, porque es, una pena de muerte, ahora, que es lo que dice aquí, dice lo contrario, o no dice lo contrario, ahí, lo voy a volver a leer, la, congreen a la gente, los hombres, las mujeres, pequeños, y que más dice aquí, extranjeros, que tengan en sus pueblos, para qué, para hacer tres cosas, oír, aprender, y temer, y cuál es el último, obedecer a Yahweh, se contradice todo lo que se dice al revés, sí, ahora, estamos viendo versos, tras versos, de estas cosas, ahora, vamos a ver, lo que es, en la generación, en el futuro, verso 13, 31, 13, de Devarín, o de Deuteronomio, así, que los pequeños, que no saben, o sea, aquellos que vienen en el futuro, puedan oír, y aprender, a, temer, a Yahweh, tu creador, porque todo el tiempo, que vivas, en la tierra, o en la arex, que te estás cruzando, el jardín, para poseerla, de otras maneras, todos aquellos que ya venían, vamos a decir, en el futuro, aquellos pequeñitos, que ya venían en el futuro, y aquellos que no conocían, para qué era esto, para que también ellos aprendiesen, no hemos escuchado versos, por ejemplo, en el Shemad, en el Shemad, que todos los recitamos, todos los días, también en Shabbat, por supuesto, pero en el Shemad, que dice, Shemad, Yishraí, Yahweh, Bovenu, Yahweh, Ejar, y que dice más, en consiguiente, y que tienes que, que enseñarles a quienes, a tus hijos, y a sus hijos, de sus hijos, en cuando, en generación, generación, pero dice, y si tu hijo no, te preguntaré, qué es esto, qué le tienes que decir tú, uno tiene que ser, el que, el que debe, enseñar esto, a nuestros hijos, no en la televisión, no en Sesame Street, o como se dice, en esos programas, que todo es, pura idolatría, entonces, es Torah, traigo este, esta ilustración, para que nosotros, tengamos una idea, cómo es, que, para obtener, una persona, una persona, un Sefer, un libro de la Torah, un rollo de la Torah, eso tenía que tener, y lo primero, es esto, tenía que tener, muchos barriles de qué, no, no es, bueno, si agua, aparte, pero esto era de, tinta, barriles de tinta, tenía que tener, qué, mucho cuero, para qué, para los rollos, y tenía que tener, una persona, dedicada, por lo menos, un año, en escribir, toda la Torah, ahora, mi pregunta es, ustedes creen, que las personas, o sea, normales, de aquellos días, por ejemplo, un granjero, uno que cultivaba, podía hacer todo esto, solamente una persona, que tenía dinero, o un melej, un rey, porque el rey, en la Torah, se tenía que tener, uno al lado, para, saber, si estaba haciéndose, de acá, justicia o no, tenía que tener, algo a la mano, y eso es la Torah, entonces, tenemos ideas, como, como la Torah, fue pasada, de año en año, muy bien, la interpretación, correcta, que se tiene que hacer, hoy en día, y esto es bien, esto es bien vital, que lo voy a traer, esto es para todos nosotros, incluyéndome a mí, y que nos lo están viendo, la interpretación, hoy en día, como debe ser, en la Torah, es esto, la primera, es el lenguaje, en qué lenguaje, fue escrito la Torah, en chino, en español, en inglés, usted me está dando, la respuesta, yo nomás le estoy dando, las otras, muy bien, no fue, ninguna de las que ustedes, acaban de mencionar, sino fue, en hebreo, para ser más preciso, en paleo hebreo, ahora, el segundo es, y antes de llegar al segundo, nosotros tenemos que, que tener esto, en contexto, vamos a decir, que las escrituras, no es como nosotros, pensamos, que fue hecho, no fue hecho en El Salvador, no fue hecho en México, no fue hecho en Roma, no fue hecho, ni siquiera en Roma, ni, ni, yo creo que es lo último, que uno fuera, en Roma, si tampoco, fue en ningún otro país, sino en Yerushalayim, las personas, hablaban hebreo, ¿verdad? vivían como hebreo, su cultura era hebrea, y por lo cual, uno tiene que tomar eso, en consideración, que cuando uno lee las escrituras, no es, en nuestra propia cultura, sino en la cultura hebraica, segundo, el contexto, como nosotros, escudillamos las escrituras, es por medio del contexto, y el contexto, tiene que ver con esto, A y B, el primero en A, del contexto es, el contexto textual, ¿qué es lo que está diciendo, ese verso? si tiene sentido, o no tiene sentido, si tiene que ver, no podemos agarrar cosas, fuera de, contexto, porque hay muchas personas, que agarran las escrituras, pero las usan, fuera de, contexto, y el número, o el B, vamos a decir, el contexto histórico, en qué tiempo fue escrito, vamos a un ejemplo, y no lo puse allí, pero ustedes lo pueden hacer, la, la, la discriminación, de buscarlo, ustedes han visto, en la Torah, donde dice, y no cocinarás, al bebé, o sea, en la leche de, su carne, ¿cuántas veces lo dice, en la Torah? tres veces, no cocinarás, el bebé, en la leche de, su madre, no cocinarás, el bebé, en la leche, de su carne, de su, de su madre, no cocinarás, al bebé, en la leche de, ahora, ¿cómo nosotros, hemos entendido eso? en la halajá, vamos a decir, o en la, en la, en la interpretación, rabínica, ellos dicen que, es parte de la, dieta de kosher, que no podemos, no se puede, vamos a decir, no se puede, mixtear lo que es, la leche y la carne, porque tiene, problemas intestinales, y todo eso, o sea, tanto el, 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 la halajá, como debe ser, y como separar las cosas, pero eso es lo que dice la Torah, la Torah dice, ¿qué dice? no cocinarás, al bebé, en la leche, de, y eso, ¿qué es? eso es, no conocerás, no conocerás, al bebé, en la leche de su madre, ahora, como, hasta últimos, estos últimos años, hemos encontrado, históricamente, y ahí viene la historia, lo, lo que es la historia, la, que es la arqueología, y eso nos ayuda bastante, se han encontrado, en, en, en lo que es la historia, también, arqueológicamente, que en el pueblo, cananita, ok, se hacía esto, se cocinaba, al bebé, en la leche, de, de su madre, pero una forma de, ¿cómo? era un rito, era un rito pagano, porque era una forma de, de idolatría, por supuesto, pero era una forma de, de, de a un ídolo, de la fertilidad, y si usted, y yo estaba leyendo eso, y dice, wow, es increíble, porque mi pregunta, una vez más, y es, son preguntas retóricas, lógicas, ustedes creen que los, yisraelitas, un yisraelí, un hebreo, conocía las culturas, de, ahí pegado, si o no, si las conocían, ellos sabían las prácticas de ellos, entonces, si ellos sabían, cuando Yahweh les dice, no conocí nada, al bebé, en la leche, de su madre, ellos dijeron, oh, los cananitas lo hacen, los cananitas, ellos sabían, estaban familiarizados, en las prácticas paganas, de alrededor, entonces, vemos, que hemos encontrado, hoy en día, que eso es, ahora, lo último, es el contexto cultural, el contexto cultural, tiene que ver mucho, porque nosotros, no podemos, vamos a decir, combinar, el contexto cultural, hebreo, al contexto cultural, español, o latino, o chino, o anglosajón, porque la mayoría de veces, cuando uno, viene acerca de la interpretación, de las escrituras, uno empieza, a, vamos a decir, a, a mixtear, vamos a decir, a, vamos a decir, a, a traer, una, la cultura de nosotros, con la cultura, hebrea, en otras maneras, nosotros estamos leyendo, en ciertos versos, donde dice, eh, y, dijo, dijo esto, Moshe, y uno empieza, a pensar, en frijoles, arroz, guacamole, o sea, muchas cosas, que no tienen que ver, con lo que es, la cultura, hebrea, entonces, vemos, que, esto tiene que ser, muy importante, para que nosotros, tengamos, mejor entendimiento, en la Torah, que esto es bien vital, para el crecimiento, de nosotros, ahora, vamos a seguir, lo siguiente, cuatro, dos, de Devarín, otro, de Deuteronomio, para obedecer, los mismos, o sea, las ordenanzas, de Yahweh, tu creador, que yo le estoy dando, no añadan, que dice, lo que yo estoy, diciendo, y no le, resten, dos cosas, añadir, y que más, y quitar, restar, son dos cosas, que Yahweh, se vao, dice ahí, no y no, lo, lo, no y no, vamos a ir ahora, a lo que es, los Takanots, que es la ley, rabínica, cuántos de nosotros, hemos escuchado, esta palabra, Takanot, muy bien, a ver, levanten la mano, por favor, cuántos de nosotros, hemos escuchado, Takanots, y lo que no hemos escuchado, muy bien, esta palabra, se usa, para notar, que es una, halajá, o vamos a decir, o una, un, rabínico, enajmen, de otras maneras, una ley, rabínica, ok, y es algo, que un rabino, lo hace, y eso es, viene a ser como una ley, vamos a decir, que se tiene que hacer, muy bien, Mateo 15, verso 4, porque Yahweh dijo, honra a tu padre, y a tu madre, quien hable mal de su padre, o de su madre, que muera, dice, ok, pero vosotros decís, o sea, eso es lo que la, la, la Torah dice, en Shemot capítulo 20, es una, una, es una, una misbar, una ordenanza, al ser supremo, que, el que honre a su padre, y a tu madre, es una bendición, bien grande, porque dice, que tendrán, may, cuántos días, largos días, entonces, y vemos la, la, la contradicción, aquí dice, no contradicción, sino la, el, el contraste, vamos a decir, el que, el que hable, mal de padre, de su madre, que muera, y eso era una, una misbar, pero el que honraba, que es lo que pasaba, en la Torah, sus días, se alargan, ahora, pero vosotros decís, o sea, el halajá que venía, vosotros decís, cualquiera que diga, a su padre, a su madre, es corban, que es corban, en la Torah, una ofrenda, allá, ve todo lo mío, con que pudiera ser, ayudado, no necesitáis, más honrar, a tu padre, a su madre, así que, invalidáis, la palabra, que, Yahweh, por causa, de vuestra, traición, vamos a, a, a discernir, esto cosa, un poquito más despacio, la misbar, de la Torah, dice, que el que honra, a su padre, a su madre, es una misbar, y es una misbar, positiva, trae muchos días, una bendición, pero el que no lo haga, que dice, que, muera, pero lo que ellos decían, lo que ellos decían, era esto, que ellos daban, un corban, un corban, que es, muy bien, una ofrenda, lo que ellos daban, eran dos cosas, una ofrenda, o sea, de, de animal, o si no, también era dinero, un corban, un dinero, lo traían, y lo traían, al, o sea, al templo, y lo daban, y dice, esto es por mi padre, y mi madre, y ahí se acabó, ¿por qué? Porque la misbar, y yo, hasta hoy en día, se entiende esto, en la cultura hebraica, que el honrar, el padre, la madre, no es como, en la cultura anglosajona, o americana, como se le dice hoy en día, que hasta los 18, ya es, volando, ¿verdad? Así se dice aquí, en Estados Unidos, ¿verdad? que los 18, ya mi responsabilidad, ya, se va, pero en la cultura hebraica, no es eso, la cultura hebraica, es, que en el, en la perspectiva del hijo, después de 18 años, no importa que sea 18, 20, 40, 50, puede estar casado, puede tener hijos, puede tener hasta 60, 70 años, la responsabilidad del hijo, o la hija, es que, tiene que, apoyar a su madre, y a su padre, financieramente, espiritualmente, moralmente, a sus padres, hasta el día, que ellos mueran, lo que se le llama, hoy en día, el welfare, pero era, de sus hijos, era la aseguranza, de sus hijos, pero ellos decían, es mucho, eso es mucho, para nosotros, mejor doy un corban, y me acabo, de, mis problemas, con ellos, y ahí, se acabó todo, y, me lavo las manos, como dicen, y es todo, pero, Mashiach decía, vosotros, invalidáis, que dice, la palabra, de Yahweh, por vuestras, tradiciones, y eso, era lo que, Mashiach venía a hacer, venía, a darle la interpretación, correcta, pero venía, a quitar esas cosas, porque, porque, completamente, invalidaba, lo que era, la palabra, la Torah, en sí, y por eso, dice la Torah, hasta, no solamente la Torah, en los profetas, dice, que es lo que quiere Yahweh, con el pueblo de Israel, lo dice tres veces, pero, que es lo que dice, tres veces, la misma palabra, yo lo que quiero es, sedaká, sedaká, y que más, justicia, 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 la justicia, no es como la justicia cristiana, esta es la justicia hebrea, la sedaká, la sedaká, es esto, lo que estamos viendo, es sedaká, es sedaká, ahora, quince siete, de Madrid, diá, hipócritas, bien profetizó, Isaías, de vosotros, vosotros, cuando dijo, este pueblo, con los labios me honra, pero su corazón, está lejos de, mí, más, en vano, me rinde en culto, enseñando, ¿qué dice? Enseñando, con doctrinas, preceptos de hombres, dijo entonces Yahweh, por cuanto, este pueblo, me acerca, se me acerca, con sus palabras, y me honra, con sus labios, pero, su corazón, está, se aleja de mí, y su veneración, a mí, es solo de qué, es solo de qué, su veneración, es de qué, de una tradición, aprendida, de memoria, y eso es muy verdadero, es muy verdadero, porque hoy en día, se hace eso, se aprende esto de, si esto va pasando, de generación, en generación, yo de hecho, vi una película, que se le llama, el extranjero, entre nosotros, no sé si ustedes la han visto, The Stranger Among Us, parece que salió en 1880, es una película de Yahudim, de Maris, no me acuerdo, cómo se llama esta, esta actriz, bien famosa, el punto es que, en toda la película, yo me quedé anonadado, porque no se hablaba, ni siquiera un, de una, de una palabra, se usó de Torah, siempre se decía, Talmud, Talmud, en la Kabbalah, Talmud, Kabbalah, Talmud, Kabbalah, y yo decía, ¿y dónde está la Torah aquí? en ningún tiempo, entonces vemos, que esto va pasando, generación, 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 y eso se va aprendiendo, a sus hijos, y a sus hijos, hijos, vamos ahí a ver, lo que los, los samaritanos, hacían en aquellos tiempos, y vamos a hacer, una comparación, lo que Mashiach dice, pero, también, lo hacían, dice de esta manera, en segunda, en el ajimo, de Reyes, dice, 17, hasta el día, lo hacen, según su forma, hacían dos cosas, temen a Yahweh, y lo hacen, según sus costumbres, y según su forma, y según la Torah, y según los misbots, de Yahweh, la ordenanza de Yahweh, que les mandó, a los hijos de Yaac, cuyo nombre, hizo Yisrael, lo que los samaritanos, en esos tiempos, hacían dos cosas, estaban con un pie, afuera, y con un pie, adentro, porque con un pie, afuera, estaban, haciéndose sus costumbres, de su, que más, según sus formas, sus costumbres, o sea, de otra manera, eran tacanosos, eran reglas, humanas, pero en el otro lado, dice, que hacían, lo que Yahweh les decía, en otras maneras, se iban para acá, y después se daban vuelta, y iban, o sea, de otra manera, lo voy a poner, hoy en día, venían en Shabbat, y mañana iban a la iglesia, venían en Shabbat, y mañana en domingo, en otro lugar, y así estaban, así estaban, todo el tiempo, entonces vemos, que es algo, que en aquellos tiempos, se veía, pero vemos, que en el primer siglo, también se veía, en otra forma, Éxodo 3, 15, el ser supremo, además dijo a Moshe, Yahweh, Yohei, Wajhei, el ser supremo de sus padres, el ser supremo de Abraham, el ser supremo de Yitzhak, el ser supremo de Yaacov, me ha enviado a ustedes, este es mi nombre, para, para cuando, para una generación, para siempre, este es mi memorial, de generación, en generación, así dice, la Torah, vamos a ver, la palabra, sequea, esta palabra, sejer, o sejer, que viene, de la palabra, que está traducida, en sus versiones, como, memorial, pero en sí, significa esto, significa, invocar, y que más, mencionar, o sea, no solamente, de recordarnos aquí, pero también, de que, de, invocarlo, mencionarlo, ahora, Éxodo 23, vamos a ver, la misma palabra, en hebreo, pero ahora, en lo negativo, y eso es lo que, Yahweh dice, que no debemos, mencionar, y lo dice, en la Torah, no lo dice, en ningún lado, en la Torah, dice esto, presten atención, 23, 3 de Éxodo, Shemot, 23, 13, dice, presten atención, a todo lo que, yo te he dicho, no, que dice, o lo, zahar, o sea, no invoques, los nombres de otros, lo estamos diciendo, por forma de, educacional, ok, los nombres de otros, Elohim, demonios, ídolos, ni se, ni aún se han escuchado, cruzando tus, labios, es directo, ese verso, es directo, es directo, no es directo, si lo es, Yahweh dice, directamente dice, no, zahar, o sea, no invoques, pero si vemos, y lo voy a traer de nuevo, aquí dice, lo contrario, aquí lo dice, del lo, no invoques, si lo qu 죄송ó, sino que es cierto, no nhi bebo, no Diego, desde el segundo turno, si lo se 27, no es, que lo hesehó, no tiene que ser directo, ni se permite, a ti, y a ti, la mayor, no determinada justified. Gracias. 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 les diré, ¿qué es la cosa que? Les diré. Las monías. Ni menos que el pueblo jure, dice. ¿Qué más? Y otro es jurar. Jurar, ni siquiera dice, ni menos que el pueblo jure por ellos sirviéndolos o adorándolos, quiere decir que aquí pasaban dos cosas, en la Torah vimos en el principio que Yahushua dice, que es lo que dice él, jurarais por el nombre del ser supremo, pero lo jurarais, tiene que ser un juramento válido, no es nomás por cualquier cosa, tiene que ser válido y o sea, ilegal. Pero dice, pero las naciones lo hacían, o sea, invocaban a sus nombres, a sus heredidades, a sus demonios, pero también hacían voto por sus demonios, y lo que pasó después, cuando ya entraron a la tierra de Israel, ellos aprendieron a jurar en el nombre de los demonios, y vamos a ver los versos, vamos a ver los versos. Josiah 2.17, todos conocemos los versos, porque yo removeré tu boca los nombres de quien, de los Baalín, de los señores, es una forma de educacional, de los Baalín, de los señores, ellos nunca más serán mencionados, o sea, Sahar, Saharín, mencionados por nombre. Nunca más serán mencionados, dice, por nombre. Ahora, el nombre del ser supremo, ¿es inefable o no es inefable? Sabemos que es una palabra, la palabra inefable, ¿verdad? Palabra inefable es que no se tiene que mencionar, no se tiene que decir. Sí, el nombre de Caucho Aracú no es inefable. O sea, es al revés, no lo es, y nunca lo ha sido. Lo hemos visto en los versos en la Torá. De Gevarín 6.13, Tienen que temer a Yahweh, su ser supremo, sírvanle, y ¿qué más dice? Y juren, ¿cómo dice? Juren por su Shem. Juren por su nombre. Es una misbar. Es una misbar. De Gevarín 10.20, Ustedes temerán a Yahweh, su ser supremo, y le servirán, y a él debes adherirte, o sea, llegarte, pegarte, y juren, dice, por su Shem, por su nombre. Primera de Reyes. Ahora, quiero traer el contraste de esto, ¿ok? Un ejemplo vamos a decir. Primera de Reyes 2.23. Shalomó, lo que está haciendo aquí es, jurando por el nombre del ser supremo, pero está diciendo, o sea, el juramento que él está dando es un juramento legal y en metro, o sea, verdadero. Y él dice estas palabras, entonces, el rey Shalomó juró por Yahweh que el ser supremo me haga, me haga cosas terribles y peores, dice. En otras maneras, el juramento que él está dando es un juramento verdadero o no verdadero. Porque él dice que está dando un juramento, o sea, está mencionando el nombre del ser supremo, está en el nombre del ser supremo, pero también dando un juramento. Dos cosas. Y él dice esto, que el ser supremo me haga estas cosas y peores si no es así. Si no lo cumple, si no hago esto. Quiere decir que el voto y el juramento que está dando era un juramento verdadero. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Primera de Samuel, Shammu'il, 20, verso 3. Tan cierto como Yahweh vive, y tan cierto como tú estás vivo, dice, solamente hay un paso entre la muerte y yo. O sea, el juramento que está dando aquí, ¿qué es? ¿Es verdadero o no es verdadero? Es verdadero. ¿Por qué le está diciendo tan cierto como Yahweh vive? Ahora, ¿el ser supremo vive? ¿Por supuesto? Todos sabemos que está vivo, siempre ha vivido. Aquí está dando un ejemplo de juramento verdadero. Ahora, quiere decir que los juramentos eran tan serios en aquellos tiempos, que no es lo mismo que hoy en día. Que algunas veces dicen muchas personas, te lo juro, te lo juro que es así es. Y viene a ser falso. O muchos dicen, te doy la palabra. Y viene a ser falso. En aquellos tiempos era algo bien terrible. Jeremías, 12, 16. Después, si ellos aprenden los caminos de mi pueblo, jurando por mi nombre, como Yahweh vive, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán edificados entre mi pueblo. Pero, ¿estamos viendo ese verso? ¿Estamos viendo ese verso? Es un verso que se está cumpliendo hoy en día. Es un verso profético. Vamos a leerlo de nuevo. Después, si ellos aprenden los caminos de mi pueblo. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los Goyim. Aprendiendo los caminos del pueblo de quién? El pueblo de Yahweh, que es la Torah. Jurando por mi nombre, o sea, el nombre de Kadesh Barajú, como Yahweh vive, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, o sea, estos pueblos que vienen, enseñaron a jurar por Baal, al pueblo de Israel, pero ahora vuelven de nuevo y quieren aprender Torah. Ahora, dice, si ellos serán edificados entre mi pueblo, quiere decir que ellos serán añadidos y reedificados en el pueblo de Kadesh Barajú. Antes se hacía lo opuesto, enseñaban a jurar por los Baalín, por los Baales. Ahora ya no, ahora quieren jurar por el nombre verdadero. Vamos a verlo, ya estamos terminando. En la Reina Valera, vamos a ver el contraste aquí. De nuevo han oído que nosotros padres les fue dicho, no rompas tu promesa y guarda tus juramentos a Yahweh, dice, pero yo os digo que no juren en ninguna manera. Así dice, ¿verdad? En todas las versiones, Reina Valera. Ni por el cielo, que es el trono de Yahweh, y así, etcétera, etcétera. Ahora, aquí, este Jesús griego está prohibiendo el juramento al Ser Supremo. Y si está prohibiendo el juramento al Ser Supremo, este Jesús griego está quebrantando Torah. Si lo vemos en los ojos de la Torah, está quebrantando Torah. Ahora vamos a verlo en el Shem Toh de Matitía. Y vamos a ver una palabra que, o sea, que cambia el contexto una vez más de lo que queremos ver. 5.34 Pero yo os les digo que no juren en ninguna manera, ¿pero qué? Falsamente. Eso es lo que no le añadieron en la Reina Valera. En la Reina Valera dice, no juréis en ninguna manera, es todo. Pero aquí cambia, porque aquí el Mashiach hebreo dice, no juréis, ¿pero qué? ¿Por qué? Falsamente. Ni por los Shemayim, porque es el trono de Yahweh. De otras maneras, lo que estábamos hablando anteriormente, que lo que ellos entendían en el primer siglo, es que ellos no podían jurar por el nombre del Ser Supremo. O sea, la halajara bíblica que le habían dado, la interpretación. Pero ellos decían, sí puedo jurar por lo demás, por los Shemayim, por los cielos, el trono. Pero él dice, en ninguna manera, falsamente, dice. Entonces vemos el contexto y el contraste y cómo se revela en la Torah. Levíticos, o Guayicra, 19.12 No juren, ¿cómo dice en la Torah? Lo mismo que dice Mashiach, dice aquí, mire. No juren por mi nombre, ¿qué? Falsamente. Por lo cual sería profanar el nombre del Ser Supremo, yo soy Aní Yahweh. Yo soy Yahweh. Aquí lo dice bien, lo mismo que Mashiach, está parafraseando el mismo verso de la Torah. En Matifiyah. Ahí, ahorita le doy el capítulo. Dice, seis. Hay de ustedes silla de concilios. Parece que está en, perdón, en Marcos. Hay silla de concilios de los ciegos que dicen que el que jure por el Bechtamidash, o sea, la casa de oración, no está obligado, dice. Porque el que hace voto por cualquier cosa que está apartada a la estructura del Bechtamidash, está obligado, dice, a pagar. Aquí lo que está diciendo es, la silla de qué, refiriéndose a quiénes. La silla de Moshe, el concilio, lo que se le llama el Salendrín. El Salendrín. Ahí dice, hay ustedes, el concilio, dice, de ciegos. Porque habían contrastado, o habían mixteado muchas cosas en la Torah, y la Torah es bien, o sea, bien directa. Veintitrés, verso, veinte. De Matifiyah, el Shentó. El que jura por el Mizbeach, o el altar, ¿jura por quién? Por él, porque todo lo que hay en él. O sea, de otras maneras, el que juraba por el trono, estaba jurando por el Bechtamidash. El que juraba por el Bechtamidash, estaba jurando por el Arón. El que estaba jurando por el Arón, estaba jurando por el que venía de arriba para abajo, que es Yahweh Sebaot. De otras maneras, todo eso siempre lidiaba, o siempre llegaba a uno, que era el Ser Supremo. Y eso es lo que Mashiach decía, no importa de dónde juréis, tiene que ser verdaderamente tu juramento. Iba a seguir con la parte número dos, pero vamos a terminar. Muy bien, vamos a terminar. No sé, yo sinceramente traje este, ¿me puede apuntar aquí, por favor, brother? Bueno, traje este, esta clase básica de, 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 de Torah básico. Es para que nosotros tengamos una idea que en los estudios, vamos a decir, o en las enseñanzas que se trae de Parashat, o si no a las tres, o si no, o sea, enseñanzas ya, fuera de lo que son las Parashah, o las porciones de Torah, siempre tiene que ser, siempre tiene que tener un fundamento en Torah, y nada más. No me van a malentender, hay algunas veces que traemos referencias del Talmud, algunas veces que traemos referencias del Midrash, pero siempre tiene que ser el filtro número uno, la Torah. Si no está en la Torah, si no pasa el filtro en la Torah, es porque no está allí. No hay base, no hay fundación. Hay algunas preguntas, antes de terminar, porque vamos a empezar bien pronto. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Muy bien. Shabbat Shalom. El siguiente Shabbat, vamos a traer otra enseñanza. Muy pronto, ya en, yo creo que unos, unos dos o tres meses, no lo quiero hacer pronto, pronto, pero vamos a ir tocando profecía. No, están pidiendo profecía, o sea, de tocar, porque no hemos tocado, hemos tocado hace mucho tiempo, pero no hemos tocado profecía, acerca de, hay muchos temas que son necesarios tocar, o sea, de profecía, porque para afianzar en lo que nosotros hemos creído, por supuesto, y son las profecías de Mashiach. Estamos hablando de la profecía de Daniel, las 70 semanas de Daniel, los tres días, las tres noches, también estamos hablando de 1260 días, que son años proféticos, o sea, son muchas profecías que, en verdad, se necesita tiempo, o sea, para asimilar todo eso, porque no es de 30 minutos, es de más de una hora, son profecías que se tienen que explicar poco a poco para que asimilemos en estas cosas. Muy bien, sé que el próximo Shabab vamos a traer otro tema, y se lo voy a dejar como sorpresa, ¿ok? Muy bien, sí. Toda la verdad, creadora. Toda la verdad, muy bien. ¿Alguna vez, alguien más? ¿Alguna palabra? Sí, hermano. No sé si la ha escuchado usted. ¿Inefable e infalible? ¿Tienes una conexión muy diferente? ¿Alguna palabra inefable e infalible es casi lo mismo? O sea, inefable es como se dice que no se debe mencionar. Algo que no, que le dice, es inefable, no se puede, no lo digas. Callado, no se puede pronunciar. Y eso es lo que ha estado haciendo por muchos años, no solamente, vamos a decir, Yajuda, sino también el Vaticano. Que los dos lados han estado tratando de ocultar el nombre de Creador y Sufrajo. Sí. Si es una pregunta, lo voy a mencionar por lo que nos está mirando. Si a nuestros amados yajudí, a yajudíos, se le ha prohibido pronunciar el nombre del Creador y la respuesta es, es una profecía. Pero déjeme decir algo, quiero hacer un paréntesis allí. Entre medio de ese, de ese grupo, yajudí, hay algunos que pronuncian el nombre del Creador. Hay algunos que sí pronuncian, yo los he oído, que pronuncian el nombre del Creador. Y, pero en general, en general, sí, no se les ha dado, como se dice, es una, una profecía que se tiene que cumplir. Para que nosotros, Efraín, restauremos, o sea, el nombre Kadosh, y no solamente el nombre Kadosh, sino también los tiempos que es la, el calendario de la Torah. Sí, sí, Judas le ha dado, a nosotros no, a nosotros, una vez más, Mashiach decía que él venía en el nombre de su padre, él también decía que venía a enseñarnos el nombre del padre. O sea, ahí lo dice bien verdadero, como lo que Mashiach venía a ser. ¿Ok? ¿Cómo dice? Díjeme decirle que sí, eso lo iba a decir ahorita, me lo quito de mis palabras, una de las razones, ¿por qué? Déjeme decirle una, y está en las, en las crónicas de Yahushua, una, no es la, la mera razón, pero una de las razones, sabemos cuál es la razón número uno, por qué vino Mashiach, y es para redimir a Yisrael. Pero una de las razones, aparte de esa, una de las razones por qué fue muerto, o por qué los esenciaron el Sanedrín, acordémonos que el primer siglo, el que mencionaba, era una halajá, rabínica, que se había inventado en esos tiempos, que el mencionar el nombre del creador, era, ¿qué era? Pena de muerte. Pena de muerte, pero como se le decía, una blasfemia. Mencionar, si ustedes se van a los últimos libros, parece que de Lucas, donde dice que, que le preguntaron al Sanedrín, estaba en el juicio, y le preguntaron, tú eres el hijo, y él dice que él menciona allí, y dice, es blasfemia, y se rasgaron, o sea, dice, ahí mencionó el nombre del creador, porque acuérdense que ellos dijeron blasfemia, blasfemia es nombrar para ellos, el nombre del creador, entonces vemos que sí, el, de hecho, ¿se acuerdan cuando él preguntó, acerca de Shemar? ¿se acuerdan del Shemar? Él lo dijo, Shemar, ¿usted cree que un Yehudí no va, no va a, a, a hacer el, a hacer el Shemar en la, en la tefilá? Él era un Yehudí, iba a hacer el Shemar, en el Shemar está el nombre del creador, entonces vemos que, es algo que son ejemplos, que Mashiach vino a hacer, y no solamente eso, o sea, son muchos temas que podemos, indagar, en los, en los Shabbats, pero el próximo Shabbat, va a ser una sorpresa, así es que lo dejamos así, Shabbat Shalom.